... Agenda Cultural en Villarrubia de los Ojos, Castilla-La Mancha. Os saludamos desde el estudio de Eñe Radio, emisora que busca colaboración en el campo de la comunicación, divulgación y también en el técnico. Si te atreves, ponte en contacto con ella a través de sus redes o mandando un mensaje al 64 11 29 8 29. Estamos en febrero y puede que este fin de semana busque la sombra el perro, como dice el refrán, ya que suben las temperaturas y el termómetro puede alcanzar los 18 grados, que no está nada mal después de estos fríos días de viento. Las mínimas tampoco bajan, por lo que habrá escarchas pero sin hielos. Tendremos que esperar hasta mediados de semana para que se nuble y pueda dar paso a alguna precipitación. A partir del martes baja de nuevo la temperatura diurna y sube un poco la nocturna. El viento soplará de componente este bastante fuerte el martes y miércoles. Comenzamos con la agenda del viernes 3 al viernes 10 de febrero del 2023, recordando al colectivo de mayores el programa de termalismo de Castilla-La Mancha, el cual sigue abierto para jubilados y jubiladas. Las solicitudes debéis de presentarlas en el centro de día para mayores, de lunes a viernes, desde 9 de la mañana a 2 de la tarde, excepto los martes. Para más información también podéis llamar al 926-89-8137. Para este mismo colectivo está el servicio de atención individualizada de alfabetización digital. Lo ofrece la Concejalía de Bienestar Social y hay que concertar cita previa en el centro de día, para un mejor servicio. De lunes a viernes, de 8 a 2 de la tarde, o en el 926-89-8137. Recordatorio para el plazo de solicitudes del programa de turismo del IMSSERSO 2023. Hay que presentarlas en el centro de día y en el horario que ya conocéis. Y no podemos olvidar los puntos de inclusión digital, PIT, que tenemos en centros como el de Cultura, Biblioteca y Museo, lugares en donde hay profesionales de la informática que nos ayudan con dudas que tengamos sobre el manejo del móvil y del ordenador. Segura estoy de que os habéis puesto en total forma para la octava edición de la carrera urbana Ojos del Guadiana, que se celebra este 5 de febrero aquí en Villarrubia. Sí, habéis oído bien, la octava edición, en la que se respira una gran expectación e ilusión. Este año la han dedicado a la memoria de Alexander Antonio Izquierdo Santos, adolescente fallecido el pasado año. La carrera la organiza el Club de Atletismo Ojos del Guadiana, junto al Ayuntamiento. Hay una carrera de 10 kilómetros, otra de 5 kilómetros y carreras mini. Después hay degustación de migas y gachas, música en directo y gran bolsa del corredor. Así que, corredores y corredoras, público asistente, tenéis una cita el domingo 5 de febrero a las 11 en el recinto ferial. Si queréis más información, la tenéis en la página www.crono3.es La biblioteca continuará con sus jornadas de literatura infantil y juvenil llamadas Elisa Ayuste nos introducirá el próximo día 15 en las lecturas digitales en la infancia y en marzo tendremos encuentros de autor con Pablo Albo y David Lozano. Avisaré con antelación. Mientras, el Club de Lectura de Villarrubia seguirá con sus encuentros de todos los viernes. Y nos adentramos en el campo de los deportes para comunicar que se abre el plazo de inscripción para las nuevas plazas en la Escuela Deportiva de Gimnasia Rítmica. El pasado jueves 2 de febrero fue el Día Mundial de los Humedales y nuestros vecinos y vecinas de Alcázar de San Juan lo conmemoran con una marcha por el río Jigüela el sábado 4. Hay dos rutas, el itinerario a pie de algo más de 11 kilómetros y el itinerario en bici de 28 kilómetros. Por la tarde hay una visita guiada y se repartirá un mapa desplegable con cada inscripción. Para más información, dirigíos a la Oficina de Turismo de Alcázar o bien a través de su web. También en Carrión de Calatrava conmemoran el Día Mundial de los Humedales del pasado día 2 con una eco-ruta guiada para descubrir las tablas de Calatrava. Se sale de la ermita Nuestra Señora de la Encarnación el sábado 4 a las 11 de la mañana pasando por el castillo Molino de Malvecinos Hervideros entre otros parajes. Y en Villarrubia conmemoramos el Día de los Humedales dando la bienvenida a aquellas aves que se empiezan a ver por nuestro campo. Estas aves migrantes que buscan alimento y lugar adecuado para la puesta de sus huevos. Ya vamos viendo a la abubilla rebuscar en el terreno con su largo pico. Es buen tiempo para pasear para andar por la zona de protección del Parque Nacional sin temor a que nos cubra de polvo un tractor o coche pues se ha prohibido la circulación por esos caminos. Podemos visualizar diversas rapaces merodeando en busca de su comida y multitud de pequeños pajarillos revoloteando entre los rayos de sol buscando protegerse de sus depredadores entre los arbustos y árboles provistos de hoja. Si visitamos la zona encharcada del parque podemos ver multitud de patos colorados hacía años que no se veía tal número de ejemplares. Lo dicho buen tiempo para pasear sin agobios de ningún tipo. Y me despido con el recordatorio de que hemos de seguir plantando para crear bosquetes y pequeños ecosistemas arbóreos y con nuestra expresión latina favorita sapere aude y con la premisa de compartir y ser feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!